Vamos con más información y la noticia más importante, el desarrollo de la noticia más importante en Norte de Santander, porque el gobierno venezolano señaló de apresurados y tendenciosos los pronunciamientos de la Cancillería colombiana al solicitar la investigación del homicidio de Libardo Fuentes Hernández, donde estaría involucrado personal de la Guardia Venezolana. Raúl Garzón, ¿qué nuevos detalles hay sobre precisamente este caso? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues hacia las 9 de la mañana habría ingresado delegados de la Cancillería y también del Ministerio de Defensa colombiano para hablar con sus homólogos en territorio venezolano, en el municipio de Ureña. Esto para aclarar algunas situaciones que se han dado ante declaraciones por parte y parte de los dos gobiernos. También en las últimas horas se dio la libertad del conductor que habría sido retenido por la Guardia. Más detalles a continuación. A través de este comunicado, la Cancillería venezolana cataloga como tendenciosas y apresuradas lo expresado por parte de sus homólogos en Colombia sobre los hechos que cobraron la vida del colombiano Libardo Fuentes. No se debe utilizar las armas, sobre todo por personas que están trabajando, que no le están haciendo mal a nadie. Huerto Rado, quien habría sido retenido por parte de los guardias venezolanos, quien fue liberado, relató los momentos cuando le dispararon contra él y su compañero de trabajo. Fusil. Le hizo dos disparos primero y después el tercer disparo es cuando los vidrios se tiñen de sangre. También relató cómo caminaron por más de una hora hasta que llegaron vehículos de la Guardia venezolana. Minutos después apareció el cónsul de Colombia en San Antonio, quien fue su salvación. Y en ese instante, gracias a mi Dios, apareció el señor cónsul. Y de una vez habló con un capitán y le dijo que yo quedaba a cargo de él. También se revelaron estas las coordinadas tomadas en el momento del incidente. Al ser graficadas y cotejadas por el catastro minero colombiano y el número de título minero, se comprueba que los hechos sucedieron en territorio colombiano, a ocho metros de Venezuela. Se está a la esperada de que en las próximas horas se ha repatriado el cuerpo de Libardo Fuentes, quien falleció en el hecho del día anterior y que se lleven a cabo las honras fúnebres por parte de sus familiares aquí en la capital del norte de Santander. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.